Espérenme un ratito. ¿Cómo espérenme un ratito? Ah bueno, ahí está el tipo. Pero ya, aparte ya se bajó la mitad del vaso, mira más de la mitad del vaso. Terrible. Ahora sí. No, no era la mitad del vaso, me salió apenas. Bueno, estamos, como decían ustedes chicos, estamos en un tal René, uno de los locales que obviamente está teniendo mucho boom en las últimas jornadas. Es un emprendimiento que empezó y que ya obviamente ya es de público conocimiento. Todo lo que está teniendo, la cantidad de gente que viene acá, la muy buena cerveza porque la hemos probado, vamos a ser sinceros, la hemos probado con Magui hace instantes nada más y es muy buena la cerveza de aquí en un tal René. Y estamos con quienes son los emprendedores, por así decirlo, con Cristian y con Marcos. Vamos a arrancar hablando con Marcos porque es uno de los pioneros junto a Cristian. Bueno Marcos, en principio, bueno, agradecerte por abrirnos las puertas también de lo que es en tu casa y consultarte cómo surge esta idea de la cerveza artesanal, el boom de la cerveza artesanal. ¿Cómo surge en el caso de ustedes empezar con este emprendimiento? Mirá, nosotros venimos de Bariloche, así que estamos en contacto con la cerveza artesanal hace más de 12 años. En San Luis en particular, desde el 2012 estamos produciendo cervezas ganadoras de medallas a nivel nacional. Y bueno, este emprendimiento nuevo que es un tal René comenzó el año pasado. Las primeras cervezas ya salieron en diciembre y bueno, por suerte hemos logrado expandirnos en Cuyo muy rápido y en Río Cuarto en particular porque bueno, tenemos gente con la que tenemos muy buena química que es parte de un requisito para poder ser parte del equipo. Hay un muy buen equipo humano acá y es lo que hacía falta para poder traccionar esto que fue un éxito desde el primer día. Y estamos también con Cristian. Bueno, Cristian, muchas gracias también por atendernos. Y hablamos fuera de aire que han superado las expectativas porque se han podido expandir, porque era la idea en principio de expandirse y han aumentado también la producción y también han tenido un muy buen recibimiento también de la gente. Sí, un cálido recibimiento. La verdad estamos muy contentos. La gente acá se ha copado un montón con la cerveza. A las 7 de la tarde ya están acá atentos al happy hour. Las redes sociales que nos explotan, nos escriben todos los días, mandan una foto, te etiqueto, una selfie. Así, bueno, la verdad un cálido recibimiento desde Río Cuarto. La duda que tenemos en Punto de la M y que seguramente mucha gente está preguntando. ¿Quién es René? René es el que cuida la fábrica. Bien, también vamos a decir. Ustedes cuando vayan a conocer, que nosotros dentro de poco vamos a hacer invitaciones para que conozcan y hagamos un tour cervecero en la fábrica, se van a encontrar con algunos cartelitos, algunas cositas donde dicen no tocar, René está mirando. Entonces en ese sentido, bueno, René es el que cuida nuestro emprendimiento. Es como una especie de duende, el duende que está en todas las fábricas cuidando. Está en todas las fábricas cuidando, en particular en la nuestra, que se asegura que tengamos las mejores birras, obviamente. Bueno, eso, hablando de mejores birras, ¿están por allí en los primeros lugares de elección también de la gente compitiendo a nivel nacional? Mirá, con la fábrica anterior y en esta también tenemos cervezas que han sido reconocidas a nivel nacional, tenemos medallas a nivel nacional y hacemos estilos que por ahí no son tan comunes, porque la gente ya estaba pidiendo más. El paladar de la gente, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, evolucionó mucho, sobre todo dentro del mercado de la cerveza artesanal. La gente ya sabe, quiere más, pretende más, y bueno, esta fábrica nueva, por volumen, por calidad, por tecnología, está preparada para esa necesidad, para cubrir esa necesidad. Entonces hicimos estilos que calzan muy bien en el medio de todo. Salimos un poquito de lo tradicional, de lo normal, con estilos belgas, sobre todo, que son muy caros de realizar, son bastante complejos, necesitan mucho conocimiento y tecnología. Y la gente lo recibió como si tomara cerveza artesanal hace 100 años, no hace 3. Así que un éxito en ese sentido. ¿Cuál es la particularidad de ese estilo belga que vos recién definías? ¿Qué tiene diferente al resto de las cervezas que estamos habitualmente acostumbrados a consumir, aquí con mi amigo Paco? Mirá, en cuanto a cervezas artesanales en particular, la levadura belga requiere un proceso mucho más complejo en cuanto a la forma en que uno contiene los aromas, en la forma en que se comporta la levadura, cómo uno la va mimando y tratando la levadura para que genere el producto que queremos, sobre todo aromáticamente, organolépticamente, el aroma, el sabor, los flavors que tiene la cerveza. Y después, bueno, el resultado está en la materia prima, se logra gracias a la materia prima. Nosotros usamos todas maltas alemanas, todo lúpulo americano y solo levaduras belgas. Todos nuestros estilos están hechos de la misma forma. Todas nuestras cervezas están filtradas para lograr un producto sumamente estable. Vos vas a tomar la misma cerveza en René en enero y vas a tomar la misma cerveza en René en junio. La misma calidad, siempre estable todo el año. No pasteurizamos, no agregamos químicos. Un producto que sobresale, sobresale muy fácil. Y en el caso de Río Cuarto, lo hablamos, ha tenido un muy buen recibimiento de la gente, porque también la gente viene, aprovecha el Happy Hour y también tienen platos aquí para poder venir a comer también. Es una muy linda iniciativa, sobre todo pensando por ahí, 7 de la tarde, vení, 7 de la tarde, son las 9 de la noche y viernes, no querés pensar en la comida y te quedás a comer acá. Por supuesto, sí, yo creo que es muy importante el acompañar una buena cerveza con una buena comida, el hacer ese maridaje, llamémosle, donde podemos recomendar, decir, bueno, a ver, acompañemos a estas leiguer con una buena pizza, unas papas con cheddar, entonces, bueno, una oferta gastronómica bastante linda, muy linda, la gente le encanta, estamos haciendo sorteo toda la semana, todos los días, estamos sorteando pintas con comida, así que, bueno, invitados a que nos sigan por Instagram en un tal René Río Cuarto, desde las redes. Bueno, y ahora vamos a lo importante, vamos a lo que también es parte fundamental para conocer, vamos a deleitarnos con la cerveza, chicos, así que no nos envidien, estamos muy cerca de ustedes, pero Magui me dijo que no le vamos a llevar nada. ¿Cómo que no? ¡Qué feo eso! Ya venían tomando cerveza, por lo que se ve en imagen, ya venían con el vaso. Sí. Mirá, me habías bajado medio vaso, Paco, a mí no me dudas que te saliste un poquito. En realidad, yo voy a tomar la batuta este momento de apuntar la M, porque el que más le gusta cerveza en este equipo es a Paco. Entonces, yo le voy a hacer la segunda, la buena compañera, y mientras él empieza a degustar la cerveza, yo voy a ir transmitiendo en vivo sus sensaciones. A ver, Paco, comenzamos. Interpretación de sensaciones. Primero que lo pruebe, y después de la cara. No, vamos a prepararle primero, vamos a prepararlo, predisponerlo. Hay unos valores que son muy importantes en una pizarra cervecera. Si ustedes observan un poquito, allá arriba, en los cartelitos, tenés un primer valor que dice ABB, que es el porcentaje de alcohol que tiene la cerveza. El segundo son los IBUS, que es la cantidad de unidades de amargor que tiene la cerveza. Después tenés el color y después tenés el balance. Los dos primeros son nuestro primer parámetro. Vamos a arrancar por una Scottish Sport, que es una cerveza escocesa, que tiene 5 grados y medio de alcohol y 19 unidades de amargor. Te quiero contar lo del amargor, porque es algo que va a ser muy notorio a medida que subamos. Es una cerveza que tiene un toque de malta caramelo y un poquito de malta le aporta café. Lo vas a sentir muy rápido en el paladar, el café. Y después es una cerveza que se hace muy fácil de tomar y muy pasable. Eso que sentís son 19 unidades de amargor. Después tenés la complejidad de los lúpulos y las maltas, pero vamos con el amargor, que es importantísimo. ¿Qué dice en el piso Pablo y Dani de la Carité, Paco? Ah, una espectacularidad. Yo tengo ganas de ir ya a la salida. Es más, cortamos y nos vamos, si se puede. Ahí a un tal René. Y que nos invite con cualquiera un importe de amargor o nada. Seguimos con otra para apuestar, ¿qué tenemos? Ahora vamos a probar una Jani del Bosque, que es una cerveza con miel y frutos patagónicos, que es una cerveza invitada de nuestra otra fábrica, de La Terne. También tiene 20 unidades de amargor. Belgia, en sí. En todos los detalles, realmente. Cantidad de alcohol, unidades de amargor, el color. Está horrible. Está bien, está bien. Pásame eso. Ahí vamos. Porque si no se nos va Paco, no le podemos dar en exceso, Paco. No, pero manden para acá. Decíle, que manden para acá. No va a ir para allá, no va a ir para allá. Ya se lo dijimos. Tienen que venir ustedes para acá, vamos a organizar y vamos a venir todos acá. Muy bien, en equipo. Esa cerveza tiene las mismas 20 unidades de amargor, pero como tiene frutos patagónicos y miel, tiene un toque de dulzor. Sí, entonces el fondo dulce hace que no te des cuenta que es peligrosa, porque no te des cuenta que tiene 7 grados y medio de alcohol. Está bueno, por el contrario. Paco, tenés un micrófono para que cierres esta nota, porque si no, pobre Paco, no lo llevamos a su casa. Por eso le vamos dando poquito. Claro, claro. Muy bien. Poquito, poquito, poquito. Bueno, Paco. Probamos una última, chicos, antes de cerrar, y me voy contento. Acá hay una reunión para venir todos. Bueno, estamos cerrando, Paco. Tomate tiempo. Lo más rápido que puedas. Tomate tiempo, no hay problema. Bueno, te dejamos la llave para que cierre después directamente. Dale, cierro, cierro después, chicos. Bueno, decimos que, bueno, hay una linda iniciativa aquí en Río Cuarto, estamos muy cerca, aquí en calle Vélez Sárfir, esquina con... No, 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 no. Sáquenme la cámara, sáquenme el micrófono. Basta. Gracias, Paquito. Bueno, me voy con esto, chicos. Hasta luego.